Ahí están viendo ustedes soluciones, están pidiendo a los vecinos de Villa Esperanza. Y también fuimos hasta otro punto en donde también se está viviendo una emergencia. Debido a las fuertes lluvias, uno de los caños está sacando toda la espuma, afectando hasta la movilidad del sector. En la parte de arriba ustedes alcanzan a ver la problemática del deslizamiento. 300 metros más acá se ve esta otra. Aquí está, la espuma contaminante que se posa en este caño. Tras las fuertes lluvias en el municipio de Soacha, el panorama de los caudales de los caños no son alentadores. En su viniendo ni sacaron dos viajes de eso ahí del puente y no más, se fueron ya, se acabó ya. A don Nelson la espuma en muchas ocasiones ingresa en su vivienda. El problema que tenemos es que cuando llueve se viene toda la creciente de arriba y entonces nos tapa el tubo. Como tapar el tubo entonces se empieza a subir la espuma y entonces ahí empezamos a tener estos problemas. Porque el cobrador no estuvo más grueso, ¿sí? Porque anoche cuando pasamos con el desgada ya estaba tapado el tubo. El tubo estaba tapado. Nos llueve más duro y se enunda todo eso como siempre se ha enundado. La gestión del riesgo del municipio afirmó que la emergencia se presentó por la inadecuada disposición de los residuos. Como primer respondiente y junto con la Secretaría de Infraestructura, con ayuda de maquinaria realizamos la disposición de los residuos y ya la emergencia está controlada. Lo que piden los residentes es que el municipio realice una intervención en este puente, ya que siempre que llueve fuerte la espuma cae como nieve.